Los casos de vigilancia ilegal focalizada en contra de periodistas y defensores de derechos humanos requieren de una investigación judicial independiente, pero no solo eso, también es necesario que se abra información. Necesitamos saber cuánto se gastó, qué información se obtuvo y qué se hizo con dicha información. Hasta ahora la PGR ya indicó la vía que iba a tomar la investigación. En uno de los puntos que nos interesa, ordenó que se resguardara la información de los contratos que tuvieron las empresas de seguridad con las instituciones de seguridad del gobierno. Sin embargo, está hablando solamente de resguardar y no de abrir información que se pueda someter al escrutinio público. De acuerdo con los índices de expedientes clasificados, los contratos de PGR son información que ha sido reservada por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, dadas las acusaciones que salieron el 19 de junio por parte de esos de la sociedad civil, es necesario que esta información se abra. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica en su artículo 101 que una autoridad competente puede determinar el interés público y por lo tanto la apertura de la información en casos también de documentos que han sido reservados por motivos de seguridad nacional. El INAI dio respuesta ante este caso hasta el 26 de junio, una semana después de que se dieron a conocer los hechos. Y también solamente después de que se ejerció presión por parte de sociedad civil y también por parte del Consejo Consultivo del propio INAI. ¿En qué sentido podría determinar el carácter de interés público de la información? De entrada podemos mencionar cuatro puntos. El primero, se utilizaron recursos públicos para cometer actos ilegales. Segundo, no hubo una orden de juez penal federal. Tercero, esto implicaría una violación a derechos humanos. Y cuarto, el miedo y la incertidumbre que genera la vigilancia focalizada tiene un impacto también en personas que están intentando proteger los derechos humanos de otras personas. La información contenida en los contratos debe ser de interés público y todos y todas tenemos derecho a acceder a ella.